en tiempo real y el análisis electoral con María Fernanda Chávez, Miguel Ángel Villarreal, Paulo Paz, Pedro Pedrosa y los analistas Fidel Díaz Serán y Carlos Solarte Portilla para que usted viva momento a momento la actualidad en las elecciones 2022. Gran Alianza de Medios. Ese domingo 13 de marzo a partir de las 3.50 de la tarde. CNC Pasto, el canal de la democracia. Gran Alianza de Medios, elecciones Congreso de la República y consultas presidenciales 2022 con los resultados en tiempo real y el análisis electoral con María Fernanda Chávez, Miguel Ángel Villarreal, Paulo Paz, Pedro Pedrosa y los analistas Fidel Díaz Serán y Carlos Solarte Portilla para que usted viva momento a momento la actualidad en las elecciones 2022. Gran Alianza de Medios. Ese domingo 13 de marzo a partir de las 12 del mediodía, 4 minutos. Vamos ya con la quinta hora de esta jornada electoral de elecciones 2022. Nuestra Alianza de Medios, canal CNC, CNS más, Radio Reloj, Nariño Noticias, la original y Telepasto. Todos unidos para llevarles los pormenores de esta contienda electoral donde los colombianos vamos a elegir tanto senadores de la República como representantes a la Cámara. Igual recuerden la nueva circunscripción para algunos municipios de toda Colombia. En total son 147 para la circunscripción transitorias especiales de paz. 167 municipios con un potencial electoral de 1.157.000 personas. Saludamos aquí en nuestro set, en la mesa de trabajo, a nuestro director, Paulo Paz. Paulo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Bien, Marifina, buenas tardes. Saludos para todos los televidentes. Tarde ya, ¿no? Tarde ya. Estamos ya sobre la hora del mediodía. La gente ha salido de manera importante en los 64 municipios del departamento de Nariño con algunas novedades que se presentan sobre todo en la Costa Pacífica, ¿no? Lo que se ha presentado con el desplazamiento ya confirmado en el municipio de Roberto Payán, lo que pasa también en el municipio de Barbacoas. Son un poco más de 290 familias, que es lo más relevante que ha pasado en las últimas horas. Y la situación de un punto muy especial en Tumaco, zona rural de Tumaco, muy cercano al punto del Chilbí, ahí en la vía al mar. Y es que en el corregimiento de San Luis Robles, muy cerca así de Chilbí, se ha presentado la situación de la ciudadanía no permitir el funcionamiento de las mesas de votación. Entonces, había dos mesas habilitadas ahí, aproximadamente 1.400 personas podrían votar en ese punto y no permitieron esa votación ahí. Ese es el dato más importante que se maneja hoy a nivel departamental y nacional. Y el puesto de mando unificado, que está muy cerquita de aquí de nosotros, del canal CNC en el centro de Pasto, sigue funcionando, sigue recibiendo datos, sigue recibiendo información de lo que viene sucediendo. Llegó el registrador a Tumaco, ya se encuentra en Tumaco, se encuentra en este momento en un Consejo Especial de Seguridad y de Gobierno, para determinar las acciones de lo que será ya el preconteo, que arrancará 4 de la tarde en punto, con una salvedad importante. Tecnología especial para los municipios de la Costa Pacífica, se han entregado unos teléfonos satelitales, y un dispositivo especial de escáner para los formularios, para que, primero, evitarse el fraude, que ha sido tan corriente en los municipios de la Costa Pacífica, no solamente en Areñanes, sino colombiana, sino también para que permitan de manera inmediata entregar los resultados del preconteo en una plataforma, es independiente, pero que sí va, pues, adjunta a la de la registraduría, para poder solventar la situación ya de conteo de votos, preconteo de votos. Algo relevante también es que en esta jornada electoral, lastimosamente, la página de la registraduría se vio caída, afectada, muchas personas no han logrado ingresar a la página para verificar sus puestos de votación. Hay otro problema también que se ha registrado, y es los cambios en las mesas de votación, muchas personas solicitaban, precisamente, pues, cambios, más a usted le pasó, ¿cierto? A mí me pasó, yo soy víctima de esa situación. Mire, María Fernanda... Usted solicitó el cambio. Yo solicité el cambio, yo voto usualmente en el norte de la ciudad, en el colegio de... ¿Franciscanas? Maridías, en el sector de Maridías. Eso, perfecto, Maridías. Normalmente, hoy voté en el mismo colegio, me tocó regresar allá, me había escrito para votar en el colegio javeriano, por cercanía, centro, para evitar desplazamientos y demás, y fue imposible. Pero la congestión de este punto, en el norte de la ciudad, es realmente importante. Sí, sí, mucha gente. Y se debería empezar a buscar, no sé, tratar de buscar otro punto de votación en la misma zona, para que pase eso. Está funcionando lo que usted mencionaba, pero la queja fue generalizada, al punto que en Ipiales, quejas delicadísimas alrededor de esto, ¿no? Sí, 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 claro, que no podían ingresar las personas, además que estamos también averiguando con la registraduría en Ipiales sobre el tema de que no había tarjetones. Mire. Nos están, precisamente, confirmando. Ya está. Pues yo tengo ya ahí, ahí ya me dicen, mire, Eliseo La Merced, que era donde yo votaba anteriormente y me tocó votar hoy, yo me inscribí, repito, en el Colegio Javeriano, San Francisco Javier, aquí en el centro, no está. Entonces, le vamos a pedir a Alejo, mire, ahí está la app funcionando, pues dijo la registraduría en un Twitter, que ya, en un trino, que ya estaba funcionando, y pues parece que no hay inconveniente. Lo cierto es que esta tecnología hoy tiene que funcionar muy bien, la registraduría ha dicho que tiene una plataforma muy sólida, muy rígida, muy robusta, para avanzar en el preconteo de votos y tiene, creo que un poco como 20 espejos, para explicarle un poco a la gente para que no nos confundamos, 20 espejos son 20 soportes, 20 respaldos, 20 sistemas de seguridad, para que en el caso que se caiga o hackee en la página de la registraduría se pueda tener los votos, en ese caso, pues el preconteo de manera inmediata. Claro. Y había confirmado la policía también que esto no fue un sabotaje. No, no fue un sabotaje, fue mal funcionamiento de la... Mal funcionamiento y también porque muchísimas personas estaban tratando de ingresar precisamente a la página. Ah, se congestionó. Se congestionó, según dice la policía. Bueno, también tenemos información a nivel nacional, lastimosamente se han registrado dos atentados en Meta y en Caquetá, fueron activados artefactos explosivos, causaron la muerte a dos militares y dos soldados más resultaron heridos. Esto pues en cuestiones de noticias de orden público también a nivel nacional que tenemos que registrar. Y estamos nosotros a la espera del primer boletín informativo oficial de la registraduría desde Tumaco con la presencia de, en este caso, el registrador que está haciendo ya presencia en este municipio, la presencia de la Fuerza Pública con toda la Regional 4 que hace parte de este suroccidente del país y ver cómo funciona en el departamento de Nariño. Faltan testigos electorales, la queja generalizada en varios puntos del departamento de Nariño y hay una queja que no pensábamos si iba a pasar esto, el tema de falta de tarjetones para algunas, bueno, en este caso para consultas, ¿no? Sí, para consultas. Al parecer es para consultas. Y también hay una queja, Paula, que más adelante ya usted con los analistas pues lo van a analizar un poco de una forma más grande. Es el tema de la pedagogía electoral. Al parecer muchas personas no han podido votar o no supieron, se confundieron, de pronto y no hay mucha claridad en el tema de los tarjetones, sobre todo en Senado de la República. Sí, sobre todo, es que ese tarjetón del Senado es impresionante. Es complicado. Muy grande, es difícil identificar números y demás. No sé cómo van a ser con el tema de la tercera edad, la gente que seguramente tenga que estar asistida ahí para votar y todo lo demás. Bueno, si ya tienen invitados porque nuestros periodistas están en la calle y están ya con reportes alrededor de lo que ha sido esta jornada, la primera parte de la jornada electoral el día de hoy. Sí, señor. Pues está con nosotros nuestra periodista Alejandra Rodríguez. Ella está con el gobernador del departamento de Nariño, el doctor John Rojas, hablando precisamente sobre esta información. ¿A quién más tenemos? No, vamos con Alejandra primero. Recibamos a Alejandra primero que está así. Sí, es que ya está en un punto de la información. Alejandra, buenas tardes, cuéntenos qué está pasando. 12, 12 minutos y la información está corriendo ya aquí en CNC Noticias con esta red y alianza de medios a través de CNC, más Telepasto y por supuesto Nariño Noticias y Radio Reloj. Nos encontramos en este momento con Edmundo Gómez de la Misión Observación Electoral en Nariño. ¿Cómo avanza el tema de garantías para las personas que van a ser elegidas el día de hoy? Estamos en ese proceso de observación cómo se desarrolla la jornada electoral. Hasta el momento yo me tengo la información institucional que se ha reportado en la primera reunión en el puesto unificado de mando del proceso electoral en gobernación y allí se reportaron dos incidencias. Una en el municipio de Córdoba donde trasladaron un puesto de votación a otra zona rural por el deslizamiento de tierra. Eso me confirmó el señor delegado registrador. Y otro en el municipio de Mosquera, Nariño por la incidencia de un posible desplazamiento de población trasladaron un puesto de votación a otra zona rural teniendo en cuenta que esta es zona CITREP o sea circunscripción especial para la paz. En ese sentido ¿cómo está el tema de violencias en la zona pacífica y también en las zonas de las cordilleras? Ese es el incidente que hemos conocido no conocemos otro reporte. Ayer por la noche se reportó que dos candidatos de zona CITREP de la costa pacífica renunciaban a su condición de candidatos por carencia de garantías por garantías para sus desplazamientos en las zonas teniendo en cuenta que es una zona muy compleja y garantías digamos porque el Estado no cumplió digamos en los protocolos en sus aportes para para sus desplazamientos cosas como estaba estipulado. ¿Cuáles son los posibles riesgos que se pueden presentar el día de hoy y qué podría hacer la ciudadanía en caso de presentarse? Mire, en Colombia los riesgos electorales son de diferente naturaleza hablémoslo en esos términos son riesgos que se pueden presentar digamos en el proceso electoral como posterior a el proceso electoral eso es lo que han reportado los analistas en el proceso electoral digamos constreñimiento al electorado compra-venta de votos eso es cohecho digamos las formas clientelistas de votación donde digamos donde hay presión por contratos por cargos por ese tipo de cosas eso es un fenómeno permanente en la democracia colombiana y es con lo que algunos candidatos han denunciado inclusive en el primer consejo de seguridad que asistía a este un candidato reportó eso mire algunos candidatos están con toda la institucionalidad digamos otros están con las uñas ese tipo de cosas ¿en ese sentido la institucionalidad está garantizando los derechos para estas personas? Mire la institucionalidad por ejemplo la exterior ellos han reportado lo que es un proceso de normalidad ellos cumplen su protocolo en el proceso electoral o sea cuando hablo de institucionalidad no es simplemente la registraduría son digamos todo el estado el estado institucional como tal Esperamos que estas elecciones se lleven de la manera más adecuada y podamos finalizar sin ninguna anormalidad dentro de estas votaciones del 13 de marzo Muy bien ahí está nuestra compañera Alejandra Rodríguez con el representante de la MOE dice dos candidatos entonces renunciaron a esta aspiración pero ellos hacen parte de la circunscripción transitoria especial de paz para la cámara Se explicaba un poco el tema de estos dos candidatos y mencionaba en este caso el gobernador como el secretario de gobierno del departamento que esta situación se dio porque no tienen garantías plenas para adelantar el proceso electoral y decían ellos miren no les llegó no llegaron los recursos nunca al departamento de Nariño para que ellos puedan movilizarse el tema de seguridad toda la situación alrededor de poder hacer la pedagogía en torno a este proceso de la circunscripción especial para la paz y eso generó que ellos en las últimas horas envían este documento un documento que conocimos nosotros ayer a última hora en el que se mencionaba no participarían de este proceso además que estaban en una zona supremamente compleja del departamento se mencionaba que el tema de seguridad no era el ideal y que esto podría haber generado una situación adicional de estos candidatos que hoy no hacen parte de estas elecciones y continuamos con esta alianza de medios canal cnc cnc más radio reloj nariño noticias la original y telepaso y continuamos con invitados aquí en esta gran transmisión tenemos también como invitado al gobernador del departamento de nariño yon rogas aquí están sus apreciaciones las actividades más de 15 reuniones de seguimiento este proceso electoral participando también en el comité regional estuvimos en la ciudad de popayán dando los avances por el momento solo se reubicaron dos puestos de votación uno en el municipio de Córdoba por condiciones de la ola invernal fue reubicado un puesto de votación y otro en el municipio de Mosquera por situaciones de orden público que fue desplazada la población se desplazó desde ese sitio y fue reubicado en otra vereda son 90 personas que tienen el derecho a votar y entonces ahí está garantizado todo el ejército policía dispuestos a trabajar en esto la registraduría con todos los organismos también apoyando esto y también la cooperación internacional organismos de verificación de este proceso electoral gobernador lo que pasó en la carretera al norte que debió ser cerrada va a afectar las votaciones por ahora no hay un transitabilidad eso es lo importante hay muchas vías del departamento de Nariño que en la noche son cerradas eso tiene un tránsito digamos en verificación siempre porque pues estamos en unas condiciones muy fuertes de ola invernal entonces se ha hecho cierres de manera transitorios y cierres en la noche sí por razones de seguridad vial en el departamento de Nariño en la costa el tema es desplazamiento en el municipio de Mosquera sí esta población se desplazó a otros sitios por garantizar su seguridad y lo que se adoptó por parte de la registraduría nacional es trasladar el puesto de votación a otra zona veredal porque este es en cumplimiento de las curules para la paz y esto se elige en el sector rural de los municipios la situación de frontera ¿cuál es? bueno en la situación de frontera está cierre en los dos puntos de Chile y el punto de Rumichaca solo a excepción ayer se abrió la frontera para el paso de un ciudadano ecuatoriano que fue liberado y ese es un tema de fuerza mayor para poder aperturar la frontera el tema de Córdoba ¿qué pasó en Córdoba? en Córdoba es un tema de la ola invernal pues que impide llegar hasta el sitio y se tomó la determinación de trasladar esta mesa hacia el casco urbano del municipio de Córdoba hoy tenemos buen tiempo no hay pretexto para no salir a votar sí pero igual invitando a la gente a que salga a votar temprano pues hoy es un excelente día y así sé que va a terminar este proceso electoral con los mejores resultados especialmente en materia de transparencia en materia de dar rápido los resultados y una vez elegido el Congreso de la República inmediatamente invitaremos pues a quienes han salido elegidos a seguir trabajando en equipo por el desarrollo del departamento muy bien ahí está el gobernador del departamento de Nariño John Rojas un buen día ¿no? sí yo digo que el clima hoy se ha comportado de la mejor manera en el departamento de Nariño con reportes es más estábamos en comunicación con la secretaria de infraestructura del departamento con la doctora Nilsa Pantoja Ágreda y ella nos decía mire nosotros seguimos trabajando en medio de las elecciones el banco de maquinaria de la gobernación está allá afuera eso no quiere decir nada más que la gente tenga la posibilidad de que salga a votar pero también que tenga la posibilidad de movilizarse sectores del departamento de Nariño muy afectados con la situación de las vías y esto pues conlleva a que haya un trabajo adicional sobre todo para que la gente pueda asistir o pueda participar de las votaciones la otra la otra situación está en lo que mencionaba el gobernador increíblemente se congestionó la frontera la frontera entre Ecuador y Colombia mucha gente ha querido entrar a Colombia en las últimas horas no lo pudo hacer o mucha gente se quedó del lado de Colombia y no pudo salir claro está cerrada a la frontera y se tendrá que esperar hasta las 6 de la mañana de mañana para que puedan ingresar es más aquí hay un grupo en este grupo de personas que quieren ingresar al país un grupo de colombianos que han salido de manera pues en un en un convoy humanitario en un en un vuelo humanitario desde Ucrania y tuvieran que hacer conexión con Quito y a través de Quito por tierra pues ya podrán llegar a Colombia sobre todo son gente que viene para el Valle del Cauca pero es una una situación especial y claro se quedaron del lado ecuatoriano tiene que esperar hasta mañana para poder ingresar después de ser ciudadanos colombianos porque la frontera está cerrada y eso tiene que ser en función pues de darle seguridad sobre todo a las elecciones así está la situación hoy en Ipiales y en zona de frontera bueno y hablando también de esta jornada electoral las restricciones para el municipio de Pasto no sólo citaban algunos de nuestros televidentes también que diéramos a conocer estas restricciones estas van desde las 6 de la noche del sábado 12 de marzo hasta las 6 de la mañana del lunes 14 de marzo las restricciones son movilización y transporte de escombros y materiales de construcción movilización y transporte de trasteos en el casco urbano y rural expendio y consumo de licor y bebidas embriagantes transporte y venta de gas en cilindros porte de armas y tránsito de motocicletas con acompañante hombre ahí está entonces la información ahí hay unas excepto ejército policía y agentes de tránsito es más vamos a tener un reporte sobre el tema de movilidad en el departamento de Nariño sobre todo en la ciudad de Pasto porque hay quejas de la ciudadanía por el tema de comparendos pues se olvidaron de que hay un decreto un decreto vigente que está hasta mañana sí sí sobre todo que hay restricción a la movilidad sobre todo de motocicletas con acompañante que no se puede parquear en lugares cercanos a los puestos de vacunación perdón de votación de vacunación vacunación también hay es que vacunación también hay hoy y no se exigía no se exige carme de vacunación para las votaciones esto es muy claro pero no se respeta tampoco el espacio público cercano a los puntos de votación en el municipio de Pasto porque se parquean los vehículos se parquean los vehículos generan congestiones generan una situación compleja de movilidad y eso las autoridades han tenido que manejarlo de una u otra manera para poder solventar lo que falta así que si usted va a votar María Fernanda usted ya votó ya voté ya votó si tiene este papelito ya votó ya voto muy temprano después de la primera transmisión del canal me fui inmediatamente a votar para el que no haya votado esta le sirve para estudiar le dan unos beneficios especiales del gobierno varias situaciones especiales con este papelito ya ejercimos el derecho al voto pero lo importante es eso ejercer el derecho al voto muy bien y vamos a conocer qué está pasando en las calles de nuestra ciudad saludamos a nuestra periodista Tatiana López adelante Tatiana hola María Fernanda nos encontramos desde la gobernación de Nariño donde me encuentro con el comandante del departamento policía Nariño Edwin Rojas para hablar sobre los planes de seguridad que se llevan a cabo en el departamento de Nariño con el propósito de garantizar su servicio en los comisos electorales de este 13 de marzo bueno como tal la policía nacional tiene cobertura sobre 269 puestos de votación donde está desplegado todo el personal con las diferentes especialidades con el fin de garantizar el normal desarrollo de este certamen electoral así mismo tenemos unos grupos de reacción ubicados en algunos puntos estratégicos y el personal de los escuadrones móviles antidisturbios en caso de que se presente algún desorden de tipo social hasta el momento se ha presentado algún desorden en algún territorio del departamento de Nariño no hasta el momento se dio apertura los diferentes puestos de votación sin ninguna situación especial de igual manera se está monitoreando constantemente desde el puesto de mando unificado si se llega a presentar alguna situación bueno cuál es el mensaje que se le da a la comunidad hoy en el 13 de marzo día de elección bueno a que asistan a cumplir con su derecho y ejercer el voto con la confianza de que las diferentes instituciones en este caso las fuerzas armadas están garantizando la seguridad sobre todo el territorio de Nariño Tatiana López muy bien ahí está Tatiana López recorriendo también diferentes sectores de nuestra ciudad y en cuanto a la seguridad María Fernanda pues las autoridades mantienen el puesto de mando unificado siguen recibiendo información siguen verificando cómo se comporta la ciudadanía había una alerta sobre algunos municipios de Nariño alrededor de violencia electoral por fortuna hasta el momento no claro seguramente vamos a tener algún reporte o algo sobre lo que puede pasar una vez empiece el preconteo estas elecciones por lo general son tranquilas no han tenido inconvenientes al igual que las elecciones presidenciales esperemos esto se mantenga puede generar algún tema de presión o algo los resultados sobre todo en cuanto a las cámaras hay expectativa por lo que puede ser la definición de una o dos cámaras en el departamento de Nariño muchos de los especialistas muchos de los sondeos muchas de las encuestas mencionan que esto estaría casi casi definido pues eso hay que verlo hasta una vez se empiece a recibir el preconteo y no se puede adelantar ninguna situación o información sobre lo que puede pasar si podemos mencionar nosotros que la registradura se ha comprometido que sobre las 5 y 30 de la tarde vamos a tener un consolidado bastante amplio bastante grueso en información de Senado de la República Nacional cámaras de representantes en este caso para el departamento de Nariño que es lo que nos incumbe a nosotros y ya tendremos a esa hora María Fernanda el resultado para el departamento de Nariño muy seguramente muy alto sobre el 85-90% de las consultas de las coaliciones para ver quiénes son sus candidatos a la presidencia claro que si recordemos hay tres consultas interpartidistas en esta oportunidad está Pacto Histórico está Coalición Centro Esperanza y Equipo por Colombia las personas o sea los votantes tenían que solicitar este tarjetón aunque también según nos comentaba el secretario de gobierno departamental los jurados de votación podían sugerir los tarjetones ¿no? sugerir que si quiere participar precisamente pues en estas consultas interpartidistas bueno ellos sí a mí me sucedió esto cuando fui a votar le dicen usted va a votar va a participar en la consulta sí por favor tal consulta ya bueno pero ¿le pareció fácil a usted votar? me pareció fácil me pareció muy fácil lo de cámara me pareció muy fácil lo de las consultas participé en las consultas pero me pareció complicadísimo el tarjetón de Senado es muy chixi además la letra es como muy pequeñita muy pequeñita tiene demasiada información demasiados números la duda de la gente si marcaba o no marcaba el logo del partido antes de votar el candidato esa es la pregunta más común entonces pero es válido o sea si solo votaba únicamente la casillita del número de su candidato es válido o marcando necesariamente el partido porque usted puede darle voto al partido y no a un candidato por ejemplo en lista preferente ayuda también para esa votación para esa votación para ese partido y seguimos con invitados en esta gran transmisión esta transmisión de la alianza de medios del canal CNC CNS más Radio Reloj Nariño Noticias la original y Telepaso está con nosotros el fiscal Leonardo Vergara también con impresiones importantes sobre esta contienda electoral en el departamento de Nariño a la fecha y con los equipos que fueron designados para atender este certamen electoral se han presentado 10 denuncias estas denuncias son relacionadas con el delito de constreñimiento al sufragante perturbación de certamen democrático y fraude en la inscripción de cédulas esto pues fue activado mediante un equipo especial de fiscales que están conociendo toda la actividad judicial y recolectando elementos para poder darle trámite tenemos pasto y unos municipios de la costa de acuerdo a la información que nos ha llegado especialmente en Tumaco muy bien y continuamos aquí en esta alianza de medios llevándole todos los pormenores de estas ya cinco horas que llevamos de esta jornada electoral aunque creemos que muchas personas se han aprovechado la mañana para salir a votar porque como no pasaba en otras oportunidades Paulo no sé si usted también tiene esta percepción mucha gente no salía en la mañana a votar sino que esperaban casi a última hora pero en esta oportunidad vimos muchísima gente votando en la mañana aprovechando también el clima el clima aprovechando lo que ha recomendado o lo que recomienda en este caso las autoridades que es hacerla ejercer el derecho al voto de manera temprana no sabemos qué va a pasar climatológicamente las horas de la tarde puede ser que o se mantenga el solazo que tenemos en este momento el buen clima o llueva como ha llovido en los últimos días pues de una manera torrencial sobre todo en las horas de la tarde lo cierto es que esperemos que la participación sea buena positiva y con algunas situaciones especiales nos han llegado algunas denuncias sobre presencia de personas que no tienen que ver con la votación sino como que llevan a ciudadano orientar ya han hecho un reporte por lo menos de tres personas en el norte y en el centro de Paz y seguramente las autoridades nos entregarán alguna información sobre este punto movilidad lo que usted preguntaba movilidad está con nosotros Dayanat Paredes precisamente hablando sobre este tema la movilidad aquí en el municipio de Paz adelante Dayanat va a comentar también Paulo precisamente sobre este tema que hablábamos que son muchas las personas que tienen comparendos en este momento ¿por qué? porque han salido sus motocicletas con parrillero que decimos que está totalmente prohibido están estacionando los vehículos muy cerca de los puntos de votación entonces todo esto no lo va a explicar Dayanat Dayanat Paredes está con nosotros ya tema movilidad vamos a ver qué pasa ahí con el tema de las calles adelante Dayanat María Fernanda y televidentes en este momento me encuentro desde la subsecretaría de seguridad vial y control operativo de tránsito con Jimmy Castro Supervisor de Tránsito Supervisor por favor hagamos un balance sobre la movilidad hasta el momento y los comparendos que se han realizado en esta mañana de elecciones muy buenos días para la audiencia si está haciendo operativos de parrillero moto con parrillero y vehículos mal estacionados en los sitios diferentes sitios de votación la movilidad ha estado normal en el momento pues no ha habido caos en ningún sitio pero siempre estamos las patrullas volteando todo el sector de la ciudad para que haya una mejor movilidad ¿cuáles son las infracciones que se han cometido de manera más recurrente durante esta jornada? jornada por vehículos más parqueados y andar parrillero en moto hagamos una una invitación a las personas que se desplazan a los diferentes puntos de votación para hacerlo de la manera adecuada en cuanto a tema de tránsito si muy como le digo a la comunidad que salga a votar salgamos a votar temprano para que en las horas de la tarde no hagamos mucha congestión por bien de la ciudad y votar todos bien muchas gracias supervisor esa es la información que tenemos hasta el momento desde la subsecretaría de seguridad vial muy bien bueno muchísimas gracias a todos nuestros compañeros que se encuentran en diferentes sectores de aquí de la ciudad también tenemos información con compañeros en diferentes municipios del departamento de Nariño donde nos harán saber pues cómo transcurren estos comicios electorales de hoy 13 de marzo de 2022 en las diferentes regiones de nuestro departamento muy bien seguimos en vivo 12 a 32 minutos del mediodía seguramente mientras usted está observando y escuchando algo de lo que es este informe a través de nuestra televisión convencional también redes sociales estaremos muy pendientes del reporte de nuestros compañeros nuestras compañeras en lo que se está haciendo alrededor de esas votaciones hoy le permitieron a la prensa María Fernanda ingresar a los puestos de votación sin ningún inconveniente claro teniendo en cuenta algunas situaciones de respeto en distancia en el punto en donde la gente estaba ejerciendo su derecho al voto y tengo entendido que después de las 4 también después de las 4 también lo que no pasaba antes no, no, no la gran diferencia es que ahora no tendremos una gran sala de prensa como siempre se había hecho y todos los datos se van a consolidar a través de las plataformas web que en este caso pues ha dispuesto la registradura y esperemos que funcione bien el aplicativo mencionan será rápido vamos a ver qué tan bien funciona el aplicativo para ver si es efectivo el tema del conteo el pre conteo de los votos y lo segundo es que no hay inconvenientes de pronto por alguna situación que tenga que ver con un hackeo o algo que es lo que más teme hoy el país sobre todo la registraduría para la entrega de los datos eso sí le generaría una situación compleja porque lo que menos necesitamos en este momento es que haya inconvenientes como lo que usted mencionaba ni orden público ni temas de orden de un ataque cibernético que genere pues una situación compleja a la hora de entregar los datos y continuamos con informes especiales desde las calles de nuestra ciudad vamos a ver si ya está preparada nuestra compañera Alejandra Rodríguez tenemos todo el equipo técnico y el equipo periodístico en diferentes sectores para llevarles a ustedes todos los detalles de esta contienda electoral tenemos ya Alejandra está con nosotros ya sale en un segundo nada más y también vamos preparando muchachos también el informe sobre lo que se ha tenido en torno a la situación la situación de la situación de denuncias de los testigos electorales y demás porque tenemos ya una alerta sobre esa situación apenas tengan a Tatiana López con la información pues también la vamos a correr de manera inmediata la situación hoy al departamento de Nariño y al país está básicamente en torno a la necesidad de entrega y sobre todo creerle esta registraduría que ha dicho ha puesto toda su energía todo su esfuerzo para que las cosas salgan bien le ha ido bien en las tres últimas elecciones han sido rápidos los datos se han podido consolidar muy rápido las consultas y creo que no ha habido inconveniente ¿cierto? Sí, no, no en las últimas tres no ha habido ningún inconveniente muy rápido además que todas las personas pueden acceder precisamente a la página y pueden verificar todo este tema de los resultados que es algo pues que a la gente pues le da mayor tranquilidad muy bien y nos vamos con Alejandra Rodríguez Alejandra con más informes sobre estas elecciones dos mil veintidós nos encontramos en el puesto de María Díaz en donde la gente está ejerciendo efectivamente su derecho al voto de hecho se encuentra una gran influencia de personas aquí en este puesto de votación en este momento nos encontramos con Álvaro quien ya ha ejercido su derecho al voto ¿por qué era importante votar en esta selección? Bueno un cordial saludo a toda la comunidad nariñense es totalmente importante que nos convoquemos a este para precisamente ejercer nuestro voto por la posibilidad de un cambio social un cambio histórico que necesita el país y bueno muy contento con todo este entusiasmo de la gente que realmente pues se ve y se siente que hoy es diferente la gente se ha comulgado a votar y vemos pues un número mayor a otros momentos que hemos tenido otras posibilidades en la historia entonces pues nada invitar a la comunidad a que se acerque y que sigan votando ¿en ese sentido cree que va a haber un cambio estas votaciones? bueno yo espero que sí es lo que creo que toda Colombia esperamos que en efecto el país la sociedad se apropie de lo que está sucediendo en todo nuestro territorio y pues que venga el cambio que es lo que necesitamos realmente ¿en ese sentido pudo presenciar alguna anormalidad dentro de los puestos de votación? no, no, no todo muy bien organizado muy amable la gente los operativos todo ha sido muy sencillo la verdad pensé que por la cantidad de gente iba a ser más difícil pero no todo todo muy bien organizado al menos desde mi experiencia las entidades también están afirmando este tipo de normalidad dentro de los puestos de votación sin embargo también hay algunas denuncias por parte de la ciudadanía en cuanto a que muchos no les hicieron el cambio respectivo a sus ciudades natales en donde se encuentran en este momento y por eso no han podido ejercer su derecho al voto también han denunciado el tema de que hace falta tarjetones en pasto y en ipiales lo cual todavía no hay una respuesta clara frente a este tema por parte de las de su autoridad y específicamente por parte de la registraduría en ese sentido vamos a ver quién más nos puede hablar sobre este tema el día de hoy qué pena buenos días estamos en vivo para CNS Noticias usted ya ejerció el derecho al voto ya 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 tuve la oportunidad en ese sentido ¿por qué cree que es importante? pues es importante porque si todos los colombianos queremos nuestro país queremos un cambio tenemos que en estos momentos pues con nuestro voto hacer mirar que que estamos unidos y que y que queremos que las cosas cambien para nuestro país es la forma de expresarnos la verdadera forma ¿cree que puede haber un cambio en estas elecciones? creo que sí tengo tengo la esperanza y se mira en el público en la gente en las filas en la cantidad de personas que están votando que la gente si quiere un cambio y y creo que así así los partidos políticos de siempre continúen ellos ya tienen un mensaje del del pueblo del pueblo colombiano que que todos queremos un cambio y que las cosas hay que manejarlas y llevarlas de de la mejor manera ¿ha presenciado algún tipo de anormalidad en esas elecciones? no no la verdad no he tenido la oportunidad de de estar por la ciudad dar unas vueltas y y no todo entre normal la gente tranquila contenta no hay ninguna anomalía que yo haya mirado en ese sentido seguiremos informando desde son noticias cómo avanzan las elecciones en en este día 13 de marzo tan importante para elegir nuestro congreso de la república y también las precandidaturas que se están eligiendo hoy para las elecciones presidenciales que se harán próximamente este fue el reporte de alejandra rodríguez para cnc noticias muchísimas gracias alejandra como pudimos ver ahí en las cámaras muchas personas en ese sector sector norte de la ciudad en maridías como ya lo habíamos dicho antes también paulo muchas personas se han dado cita a esta jornada electoral sobre todo en ese sector san juan bosco el coliseo sergio antonio ruano el sector del colegio que usted menciona en el norte de la ciudad una afluencia importante de ciudadanos colegio san francisco javier javeriano también un buen digamos que una buena una buena afluencia de población asistiendo al voto o sea que realmente el balance es positivo es muy bueno y avanza satisfactoriamente diríamos nosotros sobre lo que ha sido precisamente la situación de la presencia de la ciudadanía hoy en esta gran cita electoral congreso de la república y las consultas presidenciales claro que sí recordemos que para senado se inscribieron 919 candidatos a que ver cuántos de ellos repiten precisamente pues con curul y para cámara mil 487 también candidatos que aspiran a una curul en la cámara de representantes además 404 candidatos a las circunscripciones transitorias especiales de paz como ya lo habíamos hablado varias veces con respecto a ese tema son algunos de los municipios aquí en Colombia los más afectados por el conflicto armado que van a poder tener esta representación en la cámara de representantes necesariamente y nos vamos con un informe muy importante que le tenemos nosotros puesto el ojo y es sobre todo pensar en las garantías que tiene el ciudadano hoy para ejercer el derecho al voto y sobre todo las garantías para la asistencia a las mejas de votación Tatiana López está con este informe alrededor de una delicada denuncia seguramente por la falta de testigos electorales que se presenta en el municipio de Pasto Tatiana adelante ¿cuál es la información? Bueno, en este momento me encuentro en el colegio Javeriano donde encontramos afluencia de ciudadanos que vienen a ejercer su derecho al voto en este momento me encuentro con el señor Rubén Hernández testigo electoral bueno, coméntenos cómo está el tema de testigos electorales hoy en las diferentes meses de votación pues en lo que yo llevo aquí en este colegio hay muy poquitos testigos electorales lamentablemente nos llegaron tarde los registros para podernos registrar entonces inclusive yo apenas a las 11 de la noche estuve y estoy aquí colaborando pero vemos muy pocos testigos electorales la cuestión es que a la hora del cierre de urnas no hay suficientes personas para ser testigos y si hay alguna irregularidad es muy difícil mirarla usted como testigo electoral ¿cuántas mesas tiene que atender al mismo tiempo? en el momento estoy atendiendo tres mesas porque más no se puede humanamente no se puede atender más mesas ¿por qué cree que se debe la tardía de estos testigos electorales? yo creo que falta de coordinación tanto de cada campaña igual con la registraduría la tardanza en los registros ¿y cómo ha sido en este momento la circulación de los ciudadanos? vemos que hay bastante afluencia yo he estado en las elecciones pasadas y yo creo que ha aumentado en un 40% se ve mucha afluencia de público ya he extendido unas mesas y ya van más de 100 votantes cada mesa tiene como 360 electores y ya van como 100 yo calculo que va a haber una afluencia de por ahí de más del 70% en votantes según veo bueno ¿cuál es la invitación que se le hace a los ciudadanos para que ejerzan el día de hoy el derecho a su voto? no invito a la gente para que realmente se acerque y a este acto de democracia cada persona no deje que no vendan el voto no se deje conversar por por candidaturas que que no valen la pena y no vendan el voto y vengan a ejercer su derecho bueno muchísimas gracias Rubén Hernández por estar hoy en el canal CNC como vemos este es el informe por parte de los diferentes testigos electorales donde hay una escasez y se espera que alrededor de la tarde llegue más gente en el colegio javeriano de pasto este es un informe dado por Tatiana López periodista de canal CNC muchas gracias Tatiana por su informe ella está en el colegio javeriano también pleno centro de la ciudad también ha llegado muchísimas personas a ejercer su derecho al voto bueno perfecto Pablo no sé si usted quiere añadir más vamos a despedir por el momento de esta transmisión pero recuerden después de las 3 y 30 de la tarde ya estaremos nuevamente con esta alianza de medios canal CNC CNS Radio Reloj Nariño Noticias y Telepasto todos unidos para llevarle ya los resultados de esta contienda electoral va a añadir algo más no señora 3 y 50 de la tarde estaremos en la gran alianza de medios el agradecimiento especial a CNS más a nivel nacional que estará cubriendo desde el departamento de Nariño nosotros con resultados de Senado y las consultas presidenciales por supuesto pero las cámaras que nos hace en este caso pues una referencia especial para esta región del país y hoy hoy no a esta hora 12.44 la tendencia es el registrador Alex Vega quien están diciendo que por Colombia el registrador debe dar la cara alrededor de este fallo en la plataforma digital que ha sufrido la registradura es tendencia nacional el registrador un revés bastante grande duro muy duro un día tan importante muy bien nos despedimos en esta oportunidad recuerden ustedes conectarse a partir de las 3 y 50 de la tarde ya con una transmisión especial hasta que tengamos todos los resultados del Congreso de la República por lo menos aquí en el departamento de Nariño muchas gracias de Nariño Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.